Estaba sola deseando un amor que te protegiera A un recuerdo que anhelabas a alguien que en verdad te quiera En que soñabas en escuchar unas palabras sinceras De aquel chico que te enamoró en un día cualquiera Y fue en un parque, tu sonrisa cambiaba, todo era hermoso Aquel chico te conquistó, para ti fue maravilloso El primer beso, muy felices, todo parecía un cuento Para ti no había diagrises, solo habían sentimientos Que nacían de tu pecho cada vez que lo mirabas Te sentías bien por dentro, estabas enamorada, ilusionada Aún recuerdas esa carta que te envió, que decía Yo te amo y tuyo es mi corazón No puedo olvidar tu cara cuando te dio esa sorpresa Cuando decoró tu alcoba de flores y de princesas Te trató como una reina los primeros dos años Sin saber que el amor a ti te iba a hacer daño Pasó el tiempo y le entregaste a él tu corazón Tu enamorada y él por dentro te había hecho una traición Solo quería tu cuerpo, no quería ese amor Que tanto tú le brindabas hasta que te embarazó Él reaccionó de mala forma, él ya no quería seguir Tú triste y desesperada, solo te querías morir No sabías que hacer a los 15 años siendo madre Pero tu mayor temor es la reacción de tus padres Alistó maleta, subió al taxi sin decirte adiós La relación perfecta sufrió crisis, crisis de atención Aquel chico cobarde te dejó sola y vacía Y lo que más me duele es que nunca de ti se acordó Recuerdo bien que tú llorabas y él te ignoraba Mientras te acercabas él más se alejaba Tú querías detenerlo y me dolía su traición Pero lo que más me duele es que ese tonto soy yo Soy yo, ese tonto que te lastimó Soy yo, ese que a tu corazón rompió Ese soy yo, ese que a tu corazón rompió Ese soy yo, ese tonto que te lastimó Ese soy yo, ese tonto que te lastimó Soy yo, ese tonto que te lastimó Ese soy yo, el que te hizo sufrir Ese soy yo, el que te hizo llorar Ese soy yo, ese tonto que te lastimó Ese soy yo, ese tonto que te lastimó Esta es una historia más De lo que pasa en la vida De lo que muchos no comprenden Y pocos se identifican Y esta canción va dedicada para todas las madres solteras Bendiciones De parte de Ser Music Incorporated Scrap De usando los sentimientos muertos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay